Tengo un poco de miedo Es muy pendejo, mano Ay, no me puta carga, pesijo Ay, ¿tú qué crees? Mano, yo creo que azul El rojo, creo yo Yo creo que azul, ya te dije Y ahora sí sale el rojo, ahora sí sale el rojo Ahora sí sale el rojo ¿Pero cuánto le voy a meter? ¿5 o cuánto? Mano, le voy a meter, pin, pin Le voy a meter un 10ito, un 10ito para empezar Mira, si no sale el rojo aquí, sale en la otra Sí, y me le meto todo No, 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 tampoco tanto No me excito No te excites Vamos bien, muchachos Con el gordo metimos 150, 300 Ya, gané, gané ¡No! ¡Hija de puta, eres gringa de mierda! Espérate, me voy a comunicar con Freezer Demos un momento, por favor Acá sí sale el azul Bueno, sale el azul ¿Aló? Sí, 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 ¿con quién? Con la Charo, la Charito ¿De al fondo del sitio? Ya Azul dice Azul dice, hermanito Yo me acabo de comunicar Con chatomare, con chatomare, hija de perra Bien, bien ¿Te dije o no te dije? No te dije, doctor Acá se gana, acá se... Disfruta el dinero Vamos a ponerle Para no ser malos acá Un 10, ¿ok? Un 10 Diecho Diecho, chita Ok A ver, ¿con quién me acabo de comunicar? No, es que se comunica antes, ¿no? Entonces no me puedo comunicar cuando ya aposté Ya Esa es la... Sale el 10 Es de mío Mira, ganaste Bien Ah, no, hijo de puta Empate, hermano Ah, pero dos 50 cada uno, ¿no? Sí, sí, sí Te da la mitad Ya, vamos a poner... ¿Dónde crees, hermano? Firme, firme Puta, capes Firme, firme, firme Yo siendo guerrero No, hermano Con la fe, hermano Con la fe Mano, la fe de Dios La fe del cuto Mira, llegamos a... Rojinho Llegamos así y apostamos todo Ok No Mano, no me puede ganar, porra, hermano Mi hija de puta Hijez o renta, hermano Vamos a irnos con todo, weón Me acabo de comunicar con... Mano Es que no quiero verlo, weón No lo veas, weón Chúpala No me... No lo veas, mano No lo veas Es que me asusta No, bien No, sí Bien Bien, mano Bien Bien, qué buenos somos Ahora dónde sale, hermano Ahora dónde sale, doctor Mano ¿Rojito? El azul está bugeado El azul está bugeado ¿Tú crees? Pero no quiero que me culpes 30, 30, 60 Para ganar 60, chito Y para irnos a los 200, mi loco Mano, es que yo no me voy a los que todos van Si no me voy a los que... Nadie No No puede ser, hermano Perdimos como mierda Ahora dónde vamos, al azul Al azul, sí Tú dime, tú dime, mano Tú, tú hazlo, mano Yo confío en el azul, la verdad 30 Ay, 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 mi culo Para multiplicar 200 Mi culo Uy, no, me jodan Bien Bueno, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos acá? Al azul, madre ¿A la azul? ¿Tú crees? Ya 50, no, no, no Vamos haciendo confianza Yo me voy a voltear No quiero ver nada Me voy a voltear Voltear el pésil Mira No grites Ya déjame voltear a mí Bien Bueno, ¿no grites? ¿Ganamos? ¡Neeee! ¡Jace! ¡No, no! No, vente solo, solamente solo No, al rojén Al rojén No No, 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 ahí que hice No Ahí, 30 Vamos con confianza porque tengo que comunicarme con alguien creo, tengo que comunicarme con alguien que me diga, bien, bien, bien ¿Qué te dije hermano? Relájate hermano, relájate Vamos a ejecutar, vamos a ejecutar yo Me acabo de, yo no les dije pero me acabo de comunicar con Feliciano El que no ve, el que no ve pero me dijo, elige esto, me dijo la derecha o la izquierda No lo voy a ver hermano, no lo voy a ver, no lo voy a ver hermano No, déjame ver Esa es la, la de, perdón, şeyler ¡No meten, no meten! Azul, no, 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 no 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 lo metes tanto, no lo metas tanto Tranquilo, tranquilo, oh tranquilo Tú paga ganar 200 Vamos a ganar 200 ¿Con esto escuchan ni mierda? Puta madre No pero estás, como con microfón, creo Ya, donde ponemos, donde ponemos, ahora si es azul Ya, mételo azul Ahora es azul lo dejo ahi mano pero no mires, porque la cosa es que no mires porque si no mires ganas pero si miras si pero si miras, pierdes pero si no mires, no hermano no puede salir el hijo de la puta es que no esta ganando el azul creo ah hermano, es que esta vez si sale el azul si sale el azul dejalo ahi nomas, yo lo dejo ahi oh hermano se quedo no puede ser no se puede ser ya esta no puede ser doctor no mire no mire ya paso tiempo ya paso tiempo bien bien ya pero menos ya donde donde azul azul no lo mucho para estar con para estar con vamos bien vamos bien vamos a salir azul va a salir azul mano no hay que emocionar por tanto porque la vieja no mire te dije imbécil te dijo no si esta bien a donde vamos ahora al rojito porque es azul no porque esta bugeado el azul hay que 25 hay que irnos con confianza hermano me quedo con confianza porque la confianza es siempre la que la que disputa los partidos importantes no se que acabo de decir no se que acabo de decir no se que acabo de decir no esta bien tranquilo no hay que emocionarnos tanto porque cuando uno se emociona mucho pierde solo veinte so no no solo veinte so al rojo porque ya el azul esta bugeado al azul mano 10 so y luego al rojo porque creo que esta bugeado ya pero dejalo al 10 perdon pero dejalo al 10 porque yo se que esta cuncha su madre nos va a cagar no ahi no cago ve ahora si al azul tengo confianza hermano solo 30 so solo 30 so tranquilos hay que ir tranquilo que hiciste mi gordo hay que tener confianza hay que irnos tranquilos porque a veces la vida es dificil a veces un poco te voy a dar una opcion te vas con 200 o quieres hacerlas tu 200 bien bien hermano no es que estamos ganando tanto dinero que ya no se que hacer con el dinero solo 30 hermano azul 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 ponle 5 soles a los mas te voy a decir asi te vas con 200 o con 0 porque ya esta bugeada esta bugeada es asi esta bugeada es asi mira te puedes ir de crazy time pero a veces ganas o a veces pierdas hermano no se que ahora vamos a meterle al rojito para probarlo yo te diria un rojito para probarlo rojito para probarlo es que no se si irme hermano todos me dicen que rompa te puedes ir ganando o te puedes ir perdiendo porque ya te esta pagando tienes un consejo muy bueno te esta pagando mano te esta pagando mano ya tiene 500 lucas fui astuto fui astuto no fui como el gordo que tenia 8000 soles aposto y se quedo con 0 no soy estupido